El ministro más cuestionado del gabinete de Mauricio Márquez fue al Congreso para dar explicaciones sobre el tarifazo. Nadie se lo quería perder y algunos que presumían que tenían que estar allí, en definitiva, faltaron. Estás hablando de uno solo. Estoy hablando de uno solo. Sí, había 120 diputados, pero había uno fundamental que no estaba, que era el presidente de la Comisión de Energía, Julio De Vido. Pegó el faltazo, mandó una carta y publicó por Facebook por qué no lo hacía. Pero bueno, por otro lado estuvo Aranguren que trató de dar explicaciones sobre el tarifazo, sobre el aumento de las tarifas y habló durante una hora y luego respondió preguntas y escuchó otros discursos de otros diputados. Una de las observaciones más críticas es por qué el gobierno no hizo audiencias públicas para explicarle al ciudadano, a la gente, qué es lo que estaba cobrando y por qué estaba cobrando eso en las tarifas de luz y gas. Vos estuviste en los pasillos, estuviste en todos lados. Ardía. Estuvimos ahí y preocupados por el tema de la audiencia pública, como el gobierno, no fue al ciudadano. Nosotros llevamos un ciudadano al Congreso y fíjate lo que pasó. No hubo audiencia pública y esa es una de las principales críticas que se le hace al gobierno en el tema de las tarifas. Pero si el gobierno no explica al ciudadano, el ciudadano puede ir a encontrar las explicaciones en el Congreso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Aquí en el Congreso se presenta hoy el Ministro Aranguren para hablar de las tarifas. Te presto el micrófono para que vos digas lo que tengas que decir en un tiempo razonable y vos me prestás el tuyo. Si blanquearan los números de verdad, se sabría que no solo no pierden plata, sino que nos están robando a los usuarios y a los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, ahora tu parte del trato. Lo que les pido por favor es a alguien, ¿alguien le interesa el tema de las tarifas? ¿Les interesa por qué suben? Les propongo que suban conmigo al Congreso y vayamos de la mano a ver a Aranguren, a escuchar lo que dice. ¿Usted quiere venir? ¿Quiere subir? ¿Usted quiere subir? Vamos al anexo del Congreso. ¿Se quiere tomar 15 minutos, media hora, para escuchar a Aranguren? Señor, ¿usted quiere venir conmigo? Yo lo llevo, es sin cargo. Vamos, alguien del colectivo que quiera bajar y quiera subir. A escuchar a Aranguren. Señor, alguien que esté interesado. ¿Tenés 15 minutos, dos horitas para subir y ver, solamente ver, escuchar, como si fuese una audiencia pública? Dale, sí, obvio. Bueno, dale, te llevamos. ¿Tu nombre? Martín. Bueno, abrí bien los ojos, es una experiencia que no te vas a olvidar. Así como abriste cuando abriste la factura del gas y la factura de la luz... Dolió, dolió, dolió. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a informarnos sobre las últimas novedades en tarifas acá con Martín. Martín. Mirá Martín, ¿quién está ahí? ¿Lo tenés? Sí, sí, un viejo conocido. No, no le digas viejo, es el señor ministro. Señor ministro, muy bien. Es por acá, con el... Muchas gracias. Escalera, vamos Martín. ¿Sabías que había escalera mecánica en el Congreso de la Universidad? No. ¿Aranguren lo vieron por acá? No. Martín, mirá, fijate, arte en el Congreso. Es por acá, eh. Uy, la parte oscura es esta, eh. Oh, mirá esto. Bueno, acá todos periodistas. Hay tensión en el ambiente. ¿Quién paga esto? Supuestamente la casa. Bien. La casa de todos. Acá vengo con un ciudadano, justo. ¿Puede, puede servirse? Pero es por supuesto, serviste. Muchas gracias. Pruebe, pruebe. Permiso, eh. Por acá, vení, Martín. Vení, por acá están los diputados, Martín. Para los diputados no, vení, vení, te tienen que votar por ahí. Y vamos que para atrás hay lugar. Esto como en el subte, eh. Hay que ir poniendo el cuerpo. Ir haciéndose el lugar por donde no lo hay. ¿Se bajan en esta? En esta, en esta. ¿Y qué escucharon? ¿Escucharon algo interesante? Hasta ahora, dos preguntas de dos diputadas. ¿Por qué se ha negado tanto a hacer una audiencia pública? Quiero aclarar con respecto a la audiencia pública, el segmento de generación de electricidad y el de precio de gas de boca de pozo, dicen esas leyes que están regidas por el mercado. Con respecto a la ley de ética pública, yo, ¿qué precauciones tomamos para que ninguno tenga un conflicto de interés de aquellos que forman parte del gabinete del Ministerio de Energía y Minería? Que ninguno de ellos que han estado trabajando en algunas de las empresas durante los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones. ¿Qué pasa, Martín? Un poquito de lodo para ese aplauso y caras no tan felices. En virtud del intento explícito del Gobierno Nacional y diputados del oficialismo. Ahí está, estamos escuchando la carta de Bío. No pudo venir. Es una opinión. ¿Te hubiese gustado escucharlo, verlo? Creo que tiene mucho que ver el sector energético con el Ministerio de Planificación. Hubiera sido interesante que diera su parecer cara a cara. Así mismo recuperamos YPF e hicimos posible la incorporación de 2 millones y medio. Amadeo, te escuché. Te escuché y te voy a contestar, pero no ahora. Así mismo recuperamos YPF e hicimos posible la incorporación de 2 millones y medio locales. Como la escuelita, ¿no? Te escuché, te escuché. Y los que se ríen atrás, ¿de qué se ríen? Que lo cuenten para que nos regamos entre todos. Claro, bueno, es la parte de atrás. Siempre la escuelita está lo que está en atrás y se ríen. Los más aplicados que están adelante. Yo creo que ustedes, el anterior y usted, ha incurrido en un mal desempeño de sus deberes de funcionario público. Bueno, vivimos de todo. Vivimos de aplausos, agucheos. ¿Demos a ver lo que te esperabas? Y sí, es un poco de todo. Es un papurria, digamos. Una sopa con varios fideos. ¿Están más preocupados por mostrarse a los diputados que por hacer preguntas y aclarar el tema? Es posible. Muchos diputados afuera, muchos diputados adentro. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Le presento a Martín. Mucho gusto. Él es un ciudadano que estaba pasando justo por la puerta del Congreso y subió con nosotros para tratar de entender qué es lo que está pasando acá. Así que estuvimos con él. Miriam, si tuviese que resumir todas las preguntas en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le haría sí o sí a Aranguren? ¿Por qué siguen beneficiando a las empresas y perjudicando al pueblo trabajador? El kirchnerismo benefició a las empresas con subsidios y a este gobierno con un tarifazo. ¿Y usted tiene una pregunta? ¿O solamente va a hablar? No, no, sí. Estamos haciendo preguntas. ¿Qué pregunta le va a hacer la ministra? Estamos haciendo preguntas. ¿Qué pregunta puntual? Estamos... Entre otras, ¿cómo un directivo de la Shell puede llegar a decidir sobre el petróleo de los argentinos en Malvinas? Entre otras. Bueno, muy bien. Ahí va, ¿eh? Gracias, ¿eh? Estaba caliente, ¿no? Sí, sí. Estaba apurado por entrar este. ¿Cómo viviste esta, tu primera incursión en el Congreso? Bueno, no sé si va a haber una segunda, pero realmente como una experiencia muy interesante. ¿Hay algo que te haya sorprendido en particular? Los abucheados realmente uno no se termina nunca a acostumbrar, entonces eso sorprende. En el caso que los que estén enfrente del ministro no sean los diputados, sino las organizaciones civiles y los ciudadanos, ¿pensás que sería otra la respuesta del ministro? ¿Sería otro el contexto? ¿Sería otro el resultado del encuentro? Sí, yo creo que sí. Eso se llama audiencia pública. Y eso no está habiendo, ¿no? Él es Martín, tiene 25 años. Todavía no se hacen las audiencias públicas en la Argentina por el tema tarifas, pero él estuvo en el momento indicado en el lugar justo. El tema ahora es la decisión de la Corte Suprema que se espera para cuándo. Sí, este es un pasito más que del gobierno para solucionar este tema de las tarifas que lo tiene tan preocupado. Se espera para el jueves la resolución del amparo que está frenando el alza de las tarifas y vamos a ver qué pasa. Gracias, Daniel. Bueno, y hablando de ver qué pasa, lo tenemos a Marcelo que nos va a contar lo que se viene. Pero antes, a ver, Marcelo, hoy estuvieron casi todos, menos el que tenía que estar, el presidente de la Comisión de Energía y Combustible, que nada menos que Julio Bebido, el responsable de toda la política de planificación energética del gobierno, que publicó una carta diciendo que no iba porque, en otros términos, él no quiere que pongan... Hablen de él. Hablen de él y de todos estos 12 años de... Increíble. Bueno, está claro que Julio Bebido no puede dar ni la cara del desastre que hizo en materia de política energética, una crisis realmente al borde del colapso, todo el sistema energético, algo que nunca explicó este gobierno, ¿no? Que lo cayó inicialmente y es uno de los problemas que intentó Aranguren hoy de hacer hincapié en esa cuestión. Aranguren, que básicamente fue con un libreto bien armado, el libreto es, el gobierno redobló la apuesta, vamos por el tarifazo, no hay que hacer audiencia pública, lo que está hecho está bien hecho y esto se tiene que aplicar. Esperando un poco lo que recién hablaba, el tema de la Corte Suprema de Justicia el día jueves, donde están las cosas divididas. Sí. Porque hay algún, digamos, la Corte va a decir, el gobierno tiene derecho y, digamos, y obligación de fijar las tarifas, no lo puede fijar el Poder Judicial. Pero ojo que muchos dicen, y van a insistirle al gobierno, de que tienen que hacer lo que el gobierno no quiere hacer, la audiencia pública. Le va a buscar un poco de equilibrio la Corte. Claro, ¿esto qué puede hacer? Puede hacer demorar aún más la aplicación de los aumentos. Si el gobierno, digamos, hoy, Aranguren fue claro y recién lo veíamos cómo respondía, en el sentido de que el gobierno considera que, como hubo un aumento en la generación eléctrica, esto no es tarifa, algo medio raro de explicar, y por lo tanto no corresponde la audiencia pública. Pero esto ya no se ha transformado en una cuestión técnica, no en una cuestión política. Y la Corte puede admitir de que la Constitución está hablando, en sus artículos, de la necesidad de la participación ciudadana. Está todo apostado a la Corte, pero el gobierno con Aranguren hoy, y con lo que ha hecho últimamente, ha redoblado la apuesta, precisamente, de mantener la política del ajuste fuerte en las tarifas. Marcelo, vos sabés que Aranguren fue, la mayor parte del discurso fue técnico, pero una parte política, ¿cómo empezó Aranguren? Le mojó la oreja a los peronistas, dijo una frase de Perón, ¿no? De Juan Domingo. Sí, la única verdad y la realidad, y si Aranguren lo hizo bárbaro. Como la única verdad es la realidad, la realidad que nosotros hemos recibido es que en estos 12 últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata, a tener energía escasa, importada y cara. Casi me conmoví cuando empezó a hablar el ministro y dijo que la verdad es la única realidad. La verdad que ese es uno de los pilares de nuestra doctrina, ministro. No sé si sabe más que eso, pero la verdad es que en el tema tarifario, en el tema tarifario hoy en la Argentina, hay un verdadero, para ser prudente y no decir una mala palabra, un verdadero desorden. Nosotros también estamos conmovidos.